...como nuevo, a veces empiezan a oxidar un poquito con el uso diario, ¿verdad? ¿Pero cómo lo hacemos para mantenerlo limpio, Pau? Pues, ¿qué crees? Que nuevamente se dieron nuestras queridísimas, preciosas amigas de producción a la tarea de investigar aquellos sabios consejos que nos han dejado otras generaciones y efectivamente el abrelata, señora, no me va a dejar mentir. Es una de las herramientas principales de la cocina, ¿no? Sobre todo de la cocina de hoy en día, donde tenemos muchas veces que correr o tenemos que almacenar comida por mucho tiempo y siempre la lata va a ser una opción. Ahora bien, si nuestro abrelatas, por alguna cuestión, no lo hemos usado tal y como lo deseáramos y eso y lo dejamos un poquito en la humedad, lo primero que le va a salir son manchas de óxido. Para evitar que esto suceda, si usted sabe que no va a utilizar sus herramientas de cocina porque también se puede aplicar en ciertos cuchillos, pero sobre todo en el abrelata, es muy fácil, lo que le recomendamos que haga es que con un trapito lo remoje, un trapito, una franela, la puede remojar en tantita gasolina blanca. Con eso va a tallar su abrelatas y después le va a poner tantito aceite de oliva para que esto sea como una capita protectora de sus abrelatas. Ahora bien, si de plano ya tiene su abrelatas mucho óxido o su cuchillo mucho óxido, un limón y la sal gruesa, la sal de mar. Ahora sí que remoja todo su limón, lo revuelca en la sal de grano y con eso lo está tallita y se le va a lograr quitar muy bien el óxido y luego lo va a proteger de la misma manera con el aceite de oliva. Ahora bien, nada más por precaución, en el momento en que limpie con la gasolina blanca, tenga mucho cuidado que sea en un lugar ventilado. ¿Por qué? Porque la gasolina saca una serie de vapores y gases y si está cerca del piloto de la estufa, aunque usted no lo crea a varios pasos de distancia, se puede llegar a prender. Así que siempre sea en un lugar donde sea muy bien, que esté muy bien ventilado y ya lo sabe, su trapito con gasolina blanca limpia, el aceite de oliva y si hay mucho óxido, limón con sal de grano. Más fácil no se podía, ¿verdad? Y bueno, ¿sabías qué?